¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo, nueva reacción. Hoy os traemos a Moraz. Aprendí. Nuevo temita del Moraz. Que hemos reaccionado hace poco a uno. Que no era su canal, era en otro canal. Así que supongo que ahí también. Igual ahí fue un poquetín más experimental. Y aquí será un poquetín lo que viene haciendo durante mucho tiempo. Sobre todo... Algo estoy leyendo en la descripción como que pone... Pronto viene el... 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 Ah, vale, pensaba que igual. No, no, no. Pues bueno, no va un dentro de poco. A ver qué tal también. Dos entendencias ya, eh. Cuidado. Va a ser un vídeo de Moraz. Sí, en el... ¿Cómo se llama su... Esto? No me acuerdo, tío. Hospitalet, ¿no? Sí, por ahí, sí. No me acuerdo cuál es. Por ahí. Bueno, hemos escuchado ahora dos segundos porque justo lo hemos estado sin querer y tenemos la pinta, así que... Ah, importante eso que ha dicho Álvaro, que va a ser un vídeo de Moraz. No como el último vídeo, que era como... Ya comentamos, que era algo muy diferente, ¿sabes? Era... Como una peliculilla. Una peliculilla, ¿no? Venga. El kiosco clásico, ¿no? Sí. Ahí es donde grabó la canción y se lebró. Lo que sí. Así es como aprendí, así es como he crecido. Y aprendí que de consejos de mi madre sí me fío. Mamá, por favor, no abra puerta a policía. Ella no la abría porque era comisaría. Que la mano amiga... Me mola mucho el ritmillo, tío. ¿Qué? Hostias, eh. No llega a ser como un reggaetón, ¿no? No, pero yo ya tiene juguata, eh. Sí, ya tiene juguata. El ritmillo es el juguetón, eh. El roncola por ahí, ¿no? Sí, tiene buen ritmillo. Que la mano amiga no es la que se fía. Y que no se escupe la mano que da comida. Al tiempo creciendo y viendo movida. Algunos por su vida te quitarían toda tu vida. Mira, sin pensarlo, como malo me descuido. Yo nunca me olvido de que alguno me ayudó. Soy feliz teniendo muchos que pocos amigos. Sigo siempre siendo el mismo con el que no se viró. Tu IKEA viene ese eco, ¿no? Como que... Sí, es algo del videoclick. Es algo nuestro, ¿no? Igual es algo del... No creo, no creo. No sé cuántas cosas habrán hecho, eh. También te digo con los chavales, para que estén serios todos. Yo creo que cinco o más. Pero ya están acostumbrados, bro. Para salir un videoclick del Morao para esos chavales era como ir a por el pan. Es un viejo más, eh. Es complicado. Es lo de siempre. Al final el Morao con los chavales hacen muy bien cosillas. Serían muy bien, tío. Le tienen... Amigos eran dos, al tiempo eran cuatro. Al rato era un grupo y quisieron quita aparato. En vida así creció, cuando crece tu trato. Te sale ya muy caro cuando quitas lo barato. Que yo no lo digo para que suene bonito. La envidia es problema y el problema es un delito. Que yo no puedo dejarme si a nadie le quito. Nadie va a quitarme nunca ni un numerito. Y mira si era largo. Que largo se... Todo el mundo habla y nadie cambia el destino. De trago muy amargo, de ruina y no de vino. Equipo de primera, con ninguno competimos. De chanda yo bajaba, miradas eran pocas. Música yo enseñaba y no hablaba de coca. Y la que la escuchaba, se volvía loca. El que lo escuchaba, se volvía loco. Hablado también igual de influencias que ha hecho a sus colegas. No a su gente igual de ahí de... Me está gustando mucho. Aunque no tenga ese flow ahí que está cambiando en toda la canción. No tenga una parte que se te meta en la cabeza. Tiene un poco el flow, por decirlo así, sigue, ¿sabes? Como que es una canción constante, la base un poco diferente. Hostia, es que sigue... Dejarte llevar, ¿sabes? Esa es, y me está gustando mucho, tío. Me gusta cuando pilla este cambio, ¿sabes? Sigue es un himno. Sigue es un himno. Sí, sigue es... Es himno-himno. Y eso que el... El... El beat está guapo, tío. Porque es como que muy pegadizo. No tiene tampoco muchos cambios, pero... Es muy plano, pero está bastante bien, la verdad. No te enganches. Supongo que esto... ¿Quién hacía? ¿No era SDH? ¿Era o...? El que le producía. Es que... Joder, no lo pongan también. No entiendo. ¿Ya? Pero la peña esta general, no sé, no... Nunca lo ponen, tío. Tres, que las papas eran pocas. Música yo enseñaba, y no hablaba de coca. Y la que la escuchaba, se volvía loca. El que lo escuchaba, se volvía loco. Antes, pa' las bicis, no tenía ni poca. Ahora, los volantes, niños pagan todas tocas. Desde niños me decían que yo era masoca. Ahora me paran, se le abre la boca. Aunque digan que pare, te juro no pararé. Si mi madre sonríe, entonces aquí yo seguiré. Si oyes algo malo, mañana reiré. Si caigo preso a nadie le pediré Que no sé lo que pasa ni mañana pasará Mi madre es la única que conmigo estará De nervios no lo hablo, no sé de ansiedad A nadie yo le cuento porque no vale nada Al tiempo pique todo era maldad La mano que se da ni siquiera ya se quita Al tiempo pique Te atrapa mucho la canción, es como que... No hay nada que comentarla Sí, es más, escucharla y ya está Es también el apóstolo, ¿eh? Sí Que si igual veis que no estamos tampoco muy activos Es porque es que no, no sé No he atrapado mucho de comentar, es porque es dejarte llevar y ya está Es eso, es una... Hay un instrumento que como cada tres segundos Vea el tic ese, ¿sabes? Bien No le pido a nadie aunque necesite Bien, me gusta esto Necesario Bien, me gusta, me gusta mucho Es típico... No es un strivia como tal Pero es como que típica parte que vas a cantar en tu casa bastante, ¿sabes? No, no, no te la pongas Es como que estaba esperando Sí, era necesario Yo si no... Era como yo también le estaba esperando Sí Yo esperaba un cambio porque si no sería muy repetitiva Yo también te digo eso Que ojalá hubiese puesto más fuerte Ya Bueno Es que es larga la canción, son cuatro minutos No le pido a nadie aunque necesite Oh, 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 oh El que habla malo luego te critica Oh, oh, oh En la vida todo lo malo existe Oh, 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 oh Pero lo bueno todo es solo evita No es pa' tanto Hacia el tonto Muy bien, muy bien buena fe esto Otra vez, ¿no? Ahí está Poco se habla del tour que nos ha hecho por su barrio, ¿no? Sí, ha dado una vueltilla por ahí, ¿no? Muy del humor esta canción, ¿no? Sobre todo lo que hemos hablado Creo que era necesario ese cambio Sí, sí, no, sabes Como sí, se nota que es del Moraz Pero como que va cambiando poco a poco Sí, a ver el álbum, ¿eh? Creo que vaya probando nuevas cosas Literalmente es un single Es decir, no sé ni siquiera si como parte del álbum Yo diría que no Yo diría que no, no No lo veo como muy... Lo veo muy... Bueno, ahí ponía, ¿no? Que dentro del juego, ¿no? Ahí va a caerse Sí, pero no parece tampoco que es un adelanto y nada Es que no sé como que Mi sensación era que últimamente Como que estaba un poco inactivo el Moraz, tío Como que no traíamos tampoco mucho de él Lo que pasa es que estaba muy activo antes Es que es verdad Es que no sé qué época fue Creo que fue igual Desde que empezamos con el canal Igual fue pues por aquí Era cada jueves No Por ahí me acuerdo que siempre había Cada dos semanas ¿Os acordáis que cada dos semanas había un tema? Cada dos semanas tema del Moraz, tío Si no había un apolado también Sí, sí, sí Y sí, verá que últimamente Pues estábamos un poco como que no se cargará mucho Pero bueno, aquí está Eh... Justo con la que racionamos hace unos días también Que era diferente Pues los triquetas nuevos Y bueno, bien Sí que es verdad que Igual se ha hecho un pelín largo la parte esa A los dos minutos primeros, ¿no? Como que... Un poco, bien Un poco tal Pero el cambio me ha gustado A mí no sé A mí me estaba atrapando, eh Sí, atrapa, atrapa Es una canción Está... Está bastante guapa Familia Eh... Poco más Nos puedes seguir en Instagram Como PerrelaUrbana Eh... Darnos ahí amor También las demás redes sociales también Pues TikTok, Twitter, Twitch Todos los lados Como PerrelaUrbana También aquí YouTube Suscribiros Dejad un like Comentad si os parece el temita Y qué sabéis del álbum Igual sabéis algo Comentadlo por abajo Joder, ¿cuántos vídeos llevamos ya, cabrón? ¿Cuatrocientos? Te doy cuenta que ya te sale ya natural Hombre, claro Ya... Sin querer Eh... Familia Un beso Chao